¿Qué tal? Ricardo Cironi, Marcelo Luchina, te saludan, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Todo bien, bueno, la verdad que agradecidos de que podamos charlar con vos, es una temática que hemos implementado en el último tiempo, de charlar con todos los representantes y militantes, así que bueno, te agradecemos mucho que acá con Marcelo, y bueno, te vamos a tratar de hacer algunas preguntas, porque creo que es interesante conocer, porque todos conocemos lo que era la vieja Segua, conocemos cómo se fue privatizando en distintas unidades de negocio, pero vos apareces en una empresa nueva, en la parte eléctrica o en los gremios, como es hoy YPF Luz, pero tiene una historia que, bueno, si nos podés contar un poquito, creo que es el que nos conocemos allá por el 2013, 2014 creo, ya pasaron tres propietarios de la central, y qué es este tipo de central dentro de una refinería, ¿no? Sí, mirá, la historia comienza más o menos a mediados de los 90, cuando, bueno, YPF, que digamos era de capitales extranjeros, de Repsol, decide renovar todo lo que es la producción de vapor para su proceso de refinería, por algo más eficiente, antes usaban las viejas calderas de hogar, o cotubulares, de convención forzada, como las que conocen de las viejas TV, de los ciclos de Central Puerto, ¿no? De Puerto Nuevo o alguna de Costanera. Bueno, deciden cambiarlo por un ciclo de cogeneración, para los que por ahí no conocen, una cogeneración es algo parecido a un ciclo combinado, nada más que en lugar de utilizar el vapor para una turbina de vapor, se utiliza para procesos de refinería o otros usos que le dan en otras industrias, como puede ser la alimenticia. Bueno, en ese momento se le hace una licitación, un contrato, por 20 años, en el cual da una CMS Energy, una empresa norteamericana, y bueno, hacen contrato por lo que sería el vapor, la producción de vapor y como su producto la energía eléctrica, ¿no? En ese momento, en esa época se pueden hacer contratos directos entre las generadoras y los grandes consumidores, ¿no? Y bueno, ese contrato finalizó a fines del 2017, pero bueno, antes el CMS Energy vende todos los activos energéticos, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, bueno, ahí es cuando aparece Central Puerto a comprar esta planta de cogeneración y también la Central Térmica de Mendoza, que es otra cogeneradora. Y bueno, el contrato se estaba por vencer, Central Puerto estaba en negociaciones con IPFSA para, digamos, extender por 15 años más el contrato, por vapor, por energía, pero bueno, ahí, digamos, en las negociaciones surge IPFSA de energía eléctrica, que ya había ganado una licitación por otro contrato con otra generadora que está acá cerca de la vieja planta, y bueno, decide comprar la planta de la planta de cogeneración para, bueno, tener las dos cogeneraciones juntas. Realmente que, bueno, es interesante, ¿no?, el tema, y bueno, yo tuve la suerte de conocerla cuando estaba en gremiales y estuvimos charlando, que era la incorporación a los convenios colectivos y la representación de APSE, tuve la suerte de conocerla, pero bueno, me llamaba la atención, la vez que iba, la cantidad de prevenciones que había que tener, que no me había pasado nunca en una generadora, desde que ingresabas con los vehículos, con los apagallamas, montones de situaciones que se daban. Así que, bueno, pero te voy a dar con Marce, que es un especialista un poco del tema de seguridad, así que te quería hacer una pregunta. Sí, hola, ¿cómo te va, Adrián? ¿Qué tal, Marcelo? En realidad nunca fui a una destilería, por eso quería, mi ansiedad de preguntarte esto, ¿cómo es el tema adicional, no?, con respecto a una generación de las que nosotros conocemos, ¿no?, como puede ser Puerto o Central Costanera. Sí, mirá, más que nada es el tema de la prevención del fuego, por eso todos los elementos de protección personal apuntan a eso, inclusive acá hay un cuartel de bomberos propios, dentro de lo que es refinería, un gran sistema de cañería antiincendio, ¿no?, que es un parque de agua para todas las plantas. Y bueno, la gran diferencia, digamos, quizá el uso de ropa inífuga, algunas, digamos, protecciones respiratorias, trabajamos cerca de plantas que son, digamos, muy inflamables, en cierto peligro para la salud, y bueno, acá atrás de la vieja planta del EPC tenemos la planta de aguas áceas, que, bueno, trabaja con sulfírico, bueno, y ante un, digamos, un escape hay peligro de, digamos, de muerte. Sí, sí. Directamente. Sí, hay protocolos, hay, digamos, equipos que nos pueden ayudar a evacuar, como para minimizar todos esos riesgos. Y bueno, eso sumado a los riesgos normales que tenemos en una central. En una central, correcto. Y, a ver, yo no sé si conoces este dato, ¿cuánto es lo que genera para la destinería y cuánto, o cuánto, o si hay algo que va a la red también? Mirá, hasta lo que yo sabía de la época de Puerto, más o menos un 70% había un contrato de energía. Esta planta genera aproximadamente 128, 130 megawatts de potencia. Aproximadamente el 70% es un contrato con la energía que necesita la refinería. Después hay otros pequeños contratos también para... En este momento hay para Toyota también. Y, bueno, en su momento Luján de Cuyo. Y, bueno, el sobrante era para el Mercado Sport. Adrián, bueno, cambiando un poco del tema y vamos a un tema más interno de APSE, ¿no? Creo que integrás la agrupación lista unidad, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, menudo trabajo se les viene ahora que tienen que conformar la nueva comisión directiva para las elecciones que se van a hacer en septiembre y que, bueno, asumirá el nuevo consejo directivo el 7 de noviembre de este año. Y en el medio también tenemos la elección nacional que también influye en muchas cosas. Y, bueno, tienen que empezar a trabajar bastante. ¿Cómo están con los muchachos? Bueno, yo creo que empezaron a hablar con algunos de los sectores y pronto van a empezar a reunirse con los representantes, por lo que tenemos entendido. Sí, nosotros, digamos, estamos comunicados permanentemente. en alguna oportunidad haciendo reuniones con vosotros para aplazar, digamos, la directiva del Brasil de la nueva comisión directiva. Seguramente habrá representantes nuevos dentro de la comisión directiva. Y, bueno, siempre tratando de buscar a la mejor persona dentro de la posición donde le dé más rédito a la asociación, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Eso es primordial. ¿Y cómo estás viendo esto después de la pandemia? Que, bueno, empezó a moverse bastante el tema. Hay gente que empezó a volver. No sé cómo, bueno, no sé cómo trabajaron ustedes en pandemia. Si tuvieron, no creo que hayan tenido muchos con office, porque es una parte técnica. Pero hoy la militancia, la relación, este, como que muchos jóvenes se están acercando. ¿Cómo lo...? Creo que vos estuviste en San Vicente, ¿no? Sí, sí. Mirá, acá somos muy pocos. O sea, éramos muy pocos en esa época. Ahora somos un poco más, pero nos llegamos a los 50. Entre los cuales el 80% es gente afiliada al Tecnido de Base, Luz y Fuerza, y también de APSE, ¿no? Que somos menos. Particularmente, APSE está solamente en mantenimiento, con presencia, y en operaciones, bueno, en la parte de química. Y, bueno, nosotros, digamos que en la época, digamos, fuerte de la cuarentena, estábamos haciendo un 50 y un 50 de home office, porque también tenemos mucha tarea de oficina para hacer, pero, bueno, digamos, mantenimiento tiene que estar al pie de la planta siempre, ¿no? Entonces nos turnábamos para dejar por lo menos una guardia mínima. Y, bueno, eso a los dos o tres meses que se fue levantando restricciones con respecto a la cuarentena, bueno, eso fue volviendo a la normalidad. Y, bueno, lo que te decía un poquito acá, digamos, algo que somos como una familia, y, bueno, como se dice, tenemos la camiseta puesta, estamos preocupados por, digamos, por lo que pasa en nuestra central, porque, bueno, es lo que nos da de comer a... A todos. A nosotros y a nuestra familia, ¿no? Y, bueno, hay un montón de gente también, de contratistas. Y, bueno, trabajamos con esa responsabilidad. Sí, sí, realmente es un trabajo complejo y, bueno, muy interesante. Y, bueno, creo que también en el próximo periodo hay que potenciar bastante la regional La Plata, dado que, bueno, ahora, estando el Senado de Barragán, ustedes, CDLAB, creo que se ha hecho una cantidad de afiliados importantes de APSE, y, bueno, hay que trabajar para que siga creciendo la regional, ¿no? Este, y ver qué otras cosas se pueden conseguir en la zona. Así que, Adrián, no te queremos robar más tiempo, creo que vamos a seguir charlando, nos vamos a seguir viendo, y realmente ha sido un gusto que podamos charlar y que puedas contarnos un poquito lo que es YPF Luz ahí, porque a veces escuchamos hablar YPF Luz cuando en Comisión Directiva informa los arreglos salariales, esto, de otro, qué sé yo, y algunos... Sí, Ricardo, dejame contarte algo porque... Sí, por favor. ...algo que ocurrió, digamos, si bien ya va a ser casi un año, pero, bueno, se ha, digamos, homologado un convenio colectivo de trabajo, el primero entre... Entre la empresa y APSE. Y YPF Luz y APSE han hecho un trabajo muy grande en la Secretaría Gremial, César, Adrián, Nico, se ha logrado un convenio de avanzada, de vanguardia en cuanto a lo que se viene ahora, digamos, de equiparación de género, y todo eso muy interesante, con lo cual estuvo trabajando mucho Mara, y, bueno, es lo que nos decían en YPF, que, bueno, son uno de esos convenios en los cuales se toma como modelo para otros modelos, otros convenios que le siguen. Sí, sí, me parece excelente, la verdad que sí. Era una de las preguntas que te íbamos a hacer en su momento y después quedó pendiente, y la verdad que nos alegra que lo hayas dicho vos, lo del convenio y todo lo que han hecho del trabajo y lo que han trabajado los muchachos de gremiales, lógicamente con el aval de la Secretaría General, pero es importante que tengan su propio convenio. Yo recuerdo cuando ustedes se incorporaron, se aplicó el convenio de Central Puerto en ese momento, porque era lo más a mano que se tenía, y aparte que dependían de ellos, ¿no? Claro, claro, este es el primero propio que tenemos, y bueno. Hay que cuidarlo mucho. Y después, bueno, y ahora hay que trabajar sobre distintos puntos para irlos mejorando, porque siempre hay chance de mejorarlo. Seguro, seguro. Bueno, Adri, te mandamos un gran abrazo, nos vemos un día de estos por la APSE, seguramente nos vamos a empezar a ver más seguido, porque ustedes tienen que venir y charlaremos un poquito más. Te mando un gran abrazo y, como siempre, a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Dale, saludos. Nos vemos un pequeño corte y cuando volvemos charlaremos con Héctor Guida.